de la dirección para la democracia de la participación de la acción comunal ha identificado a nivel nacional un total de 18 problemáticas macro de la participación de la acción comunal entre ellos estamos, presidente primero, las debilidades es importante que vayamos tomando nota tanto ayer de mano como ayer para que podamos ir desarrollando nosotros soluciones a lo que es la problemática que se está presentando al interior de estos organismos que al fin y al cabo lo que nosotros queremos con este debate es que conozcan de primera mano porque eso lo construimos con comunales esto no sale únicamente de las personas asesorales de mi igual y quiero hacer este reconocimiento y agradecimiento eso lo construimos con varios comunales en la que se percibe cuál es la principal problemática o necesidad que se está presentando al interior de cada una de estas comunidades como decía primero la debilidad de la acción que dificulta la consecución de objetivos y materialización de proyectos productivos y sociales si bien se presenta a través de Secretaría por ejemplo de Desarrollo Económico hablando de proyectos productivos pues son propuestas que quedan simplemente en el papel porque desafortunadamente no están llegando estos procesos a la función de la atención comunal y quiero presentar el hecho que cuando estuvimos debatiendo el plan de ordenamiento el plan de desarrollo distrital cuando sentamos con el doctor Llamas la creación del proyecto uno más uno más una más una más que es tal vez el proyecto más importante que están desarrollando ustedes porque los procesos que ustedes les entregan a los comunales a las comunidades créanmelo que son los que por ejemplo y esto es una digamos una pérdice de lo que era antes obras con saldo pedagógico en la que el presupuesto que se les entrega a la comunidad a través de proyectos presentados y creados por las mismas comunidades son resultados positivos no solo para la administración distrital con unos recursos mínimos pero sobre todo con unos resultados muy satisfactorios para las comunidades la construcción de escareda el reglamento de vivienda muchas veces la construcción de acesos fuentes rurales en general todo lo que inicia la misma comunidad lo hacen con el mayor apodo con la mayor con la mayor responsabilidad con la mayor organización y regularmente vemos que este es el mejor resultado los mejores resultados para el servicio y el estado de las comunidades que representan otra de las problemáticas que se evidencia son los bajos niveles de formación y capacitación de la población comunal si bien se han venido realizando esta formación de formadores que lo quieren pospallar en esta situación muy bien porque se vinculen a comunales para que puedan capacitar a sus padres pero quisiera invitarlos a que vieran ese tipo de capacitación realmente se necesita que tengan acompañamiento constante por funcionarios especializados en el tema del MEPAD para que podamos formar verdadero líder que no son un círculo vicioso digamos cuanta plata realmente se ha invertido y cuantos líderes sociales realmente se han fortalecido o se han formado a través de este proyecto de formación a líderes sociales tercera dificultad o problemática que se refiere al entendimiento y la aplicación de la normatividad comunal la cual se encuentra desafortunadamente desactualizada y no responde a las necesidades actuales de estas organizaciones y asumiendo por ejemplo tiempos para la organización y hay que escandalizar este requisito comisiones empresariales casi ninguna funciona a nivel de Bogotá y se lo digo porque estamos por consiguiendo propio desde la fundación comunal que voy a sobrevivir las noticias que tiene con el comunal que tenía salón centro de salud que tenía jacín y también jamás se pudo crear con intereses particulares en la profesión empresarial que a fin ya está un profesor preditorista que tiene que invitar o que las empresas que hacen parte de esa organización puedan desarrollar de forma transparente su actividad hay una nueva que reglamentos opcionalmente recaudo de ganancias o misiones de convivencia y conciliación que desafortunadamente si bien se ven en los procesos doctor Antonio quisiera que se hiciera un parredo de cuantas comisiones de convivencia y conciliación están realmente conformadas por los tres viejos que se tienen en esas juntas cuando se quieren impugnar las elecciones cuando se quieren reunirlos no encuentran un puerto de botella en el interior de la vida y no pueden desarrollar las juntas que son comunales porque no quieren sus viejos en la totalidad y si oposamos a las juntas peor aún porque tampoco están detiendo de dichas juntas y muchas veces de estos procesos necesitan o se vuelven obliosos las juntas de los comunales no cuentan con esos recursos para pagar a los abogados que hacen parte de las comisiones de convivencia y conciliación y que han preguntado los procesos y por eso se van los comentarios y no queremos que se solucione ninguna de las que presentan regularmente los comunales o al interior de las mismas juntas cuando se presentan problemas o de los que fueran elegidos no pueden acceder para poder desarrollar su tiempo disculpamos que registren con sus colegas muchas gracias con un señor presidente le echamos la presencia del conorario nacional Julio César Juan Buenos Aires conorario nacional Pedro Albeiro Silva Juan José no sé cuando presidente el que se presentan muchas veces la ausencia tiene datos claros que hayan conceptos públicos igualmente claro para poder dar y solucionar los conservamientos que son en el interior de dichas comunidades muchas de ellas en fundación a las elecciones que se reflejan un 35% se habla de nivel nacional procesos administrativos un 20% procesos de disciplinidades comunales un 20% y solicitudes específicas para resolver dudas de los dignatarios como la postulación plancha de vista de qué forma se puede definir dichas juntas de acción comunal igualmente la elaboración de proyectos de desarrollo de conocimientos administrativos y financieros es casi escasa participación de los jóvenes solo el 5% de los jóvenes están interesados en realmente liderar estos procesos a ellos debiera llegar la formación de futuros líderes para que realmente adoptaran ese sentido de pertenencia con sus barrios y con sus sectores carencia de la reunión general y de géneros por fin también vemos que hay muchas de este comunal que están enquistadas hace 15-20 años en cabeza de uno o dos comunales muchas veces no por falta de que quieran liderar el proceso sino desafortunadamente porque no hay claridad ni manipula la elección de dichos dictatarios y nunca salen de estas casas los procesos comunitarios la participación de las mujeres en cargos directivos de la esculta de la elección comunal que realmente baja el mínimo aprovechamiento de herramientas tecnológicas para el desarrollo de las funciones el bajo nivel de registro que pide contar la información estatalizada centralizada y actualizada confiable para la caracterización de las organizaciones y sus miembros y por ejemplo podríamos decir que la decidencia que amenaza el presidente es ha sido fundamental y de atentado a la vida de muchos líderes como ya los presidentes no son la que nace un clasito distrital en muchas de las localidades que están en la en la ciudad y pues cuando hablamos de temores residentes del tránsito gratuito vemos este mapa en la cantidad de defensores que fueron asesinados en América Latina en el año dos mil dieciocho mientras que en países como Perú o Chile fue asesinado con Chile fueron asesinados de todos o Brasil que tiene para la beca tiene todo tipo de problemáticas tienen los cincuenta miles de juntas de acción comunal se asesinaron veintitrés mientras que en Colombia fueron asesinados ciento veintiséis líderes comunales en el nacional lógicamente esto va a ser de las personas quienes se presentan lo presentan realmente por amor por deseos de trabajar con su comunidad pero no es que sea una de las mejores alternativas el ser líder comunal en diferentes sectores de la lombardía o de la ciudad las problemáticas de las opciones comunales pues hay de todo tiempo eso se ve de entre los sectores más acrecentados de los sectores de Antioquia no es que de Santander en fin y otras de las problemáticas que se presentan al interior de los mismos la alta dificultad para realizar su movimiento al trabajo de las organizaciones la ausencia de reglamentación de las comisiones accidentales entre los protocolos de defuncionamiento de las comisiones de convivencia y conciliación no existe una política única que es de la orden nacional orientada por el fortalecimiento de los organismos de la acción comunal llamado la atención que se le ha hecho al Ministerio del Interior que no ha sido posible reglamentar las necesidades de los problemas actuales en lo que hace referencia a la participación comunal y en general presidente para conseguir avanzar en los mismos pues nos centramos ya en lo que es el tema de Bogotá las problemáticas principales ya al interior de los organismos de la acción comunal de Bogotá nos podríamos identificar en 10 problemáticas a gran gran grados una el uso publicalizado de los espacios públicos que es lo que expresa que por parte de la E que hablan que muchos de los trabajos comunales están construidos en el espacio público y que por eso se hace necesario que estos espacios sean reconocidos o devueltos por la acción comunal hay mucho temor por parte de las organizaciones comunales que como se dice en el acuerdo popular se privatizan y le quiten el único espacio que realmente necesitan las comunidades para después desarrollar todas nuestras actividades desde la reunión de junta de acción comunal hasta el pequeño basado al integrante de la comunidad por eso el temor o la falta de comunicación que ha venido por parte de ustedes de las entidades para poder aclarar cuál ha sido o cuál es la prevención que se tiene con que se entregue la totalidad de la disputa de la gestión comunal del distrito capital a el y al y demás y pues que tenga claridad la problemática que se está presentando al interior de las mismas la falta de gestión social la falta de revisión de cuentas por parte de muchos de las juntas de acción comunal el poco relevo generacional como ya expresamos el alto grado de conflictividad la escalabilización de funciones por parte de muchos de los dignitarios familiados la aplicación del cociente electoral en el proceso de elecciones lo que tendrá que dos o más participantes de planchas o listas ocupen cargos directivos en lo cumplimiento de las funciones estatutarias por parte de los dignatarios en poco uso de herramientas tecnológicas que más intervista y finalmente los órdenes administrativos y financieros al interior de las mismas juntas de acción total sin embargo señor presidente lo que más confusión genera por la aptitud en precisión de conceptos entre carácter de autonomía que tiene las juntas de acción comunal y que realmente se vea en el papel la autonomía de la representación comunal de cien puntos de cero y cuarto grado hasta dónde va realmente hasta dónde llega en razón aquí el atorno de conflictividad presente en los documentos comunales siempre nos empieza a este par por eso las asociaciones de documentos comunales no están cumpliendo con su deber en los grados comunales comunales comunales